Lo logrará. Magali Medina, una periodista conocida por ser frontal, por ser clara, por denunciar. ¿Qué nos tienes que decir esta noche, Magali, sobre el gran mensaje que queremos llevar a las mujeres, a todo el Perú en realidad, no solo a las mujeres? Es que esta noche es una noche diferente. Definitivamente estamos empoderando a las mujeres, empoderando a las mises. No es un evento frívolo. Estamos escuchando el gran mensaje que estas mujeres, que alguna de ellas enseñará la corona de Miss Perú, escuchándolas fuertes, claras, con un mensaje contundente, que es el mensaje que tenemos que dar. Tenemos demasiada violencia contra la mujer. Tenemos demasiados niños abusados en nuestro país y en el mundo entero. Ni se diga. Pero creo que en nosotros está, en las madres, en los padres, lograr que las niñas de hoy no sean las mujeres lastimadas del mañana. Así que aquí estamos. Y qué bueno que un concurso como Miss Perú sea un concurso que vaya tras eso. Gracias, Magali. Ese es el gran mensaje que queremos dar al Perú entero esta noche. Nos hacemos cargo y queremos que la violencia pare. Ahora sí, me informan que ya está el notario con el sobre. Por favor, señor notario, ingrese. Trece chicas, tres hermosas candidatas, mujeres empoderadas, chicas que persiguen su sueño. Están a la espera de este resultado. ¿Conforme, señor notario? Solo nueve continúan en competencia. Candidatas, mucha suerte. Clasifica. Sigue avanzando en este Miss Perú. Juana Acevedo. Juana, felicidades. Estás dentro de las nueve. Tienes la oportunidad de dirigirte a tu familia. El público te está viendo. Guau, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar en esta etapa. Gracias, de verdad. Voy a dar lo mejor de mí porque quiero esta corona. Bienvenida al grupo de las nueve finalistas, entonces. Siguiente candidata en ser clasificada. Ella es... Romina Lozano. Romina, ¿te quieres decir algo a tu familia que se haga presente? Bueno, primero estoy muy feliz, emocionada de haber dado un gran paso y estar ya clasificada dentro de las nueve finalistas. Esto es gracias al esfuerzo que le estoy poniendo y sobre todo gracias al apoyo de todos ustedes y sobre todo de mi familia que me está viendo en este preciso instante. Muchas gracias. Felicidades, Romina. Siguiente clasificada. Jessica Bacfalani. ¡Gracias! Jessica, felicitaciones. ¿A quién le dedicas este pase a la siguiente etapa? Muchísimas gracias a todas las personas que me han venido apoyando. A mi familia, a mis amigos que están pendientes de mí todo el tiempo. Muchísimas gracias también a la organización por la preparación que nos han dado. Felicidades, oposición. Estás dentro de las nueve. ¿Quiénes más clasifican dentro de este nueve? De esas nueve finalistas. Siguiente candidata. Samantha Batallano. Samantha, felicidades. Continúas en competencia. ¿A quién le dedicas estar dentro de las nueve finalistas? Ay, muchas gracias. Estoy súper emocionada, súper feliz. Esta noche se está cumpliendo uno de mis más grandes sueños. Y por supuesto que dedico este sueño a mi familia y a todas las personas, a mis amigos que han venido por ti. Los amo, los quiero. Voy a hacer todo lo posible por dar el mejor, el 200% de mí. Gracias. Muy bien. Esa es la actitud. Muchísimas gracias, Melody. Siguiente candidata. ¿Quién? ¿Quién? Luciana Fernández. ¿Todo bien, Luciana? Todo bien. Súper contenta de haber llegado hasta aquí. ¿Nerviosa? Sí, definitivamente estoy nerviosa, pero confío en toda la preparación que he tenido día a día en el transcurso del concurso. Muy bien. Muchísima suerte entonces. Gracias, Luciana. Siguiente candidata. ¡Kalim Rivera! ¡Kalim! ¿Cómo te sientes? Muy feliz y sobre todo ilusionada porque estoy cumpliendo un gran sueño el día de hoy. Muy bien. ¿Crees que puedes llevarte la corona esta noche? Así es. Confío porque lo hago por, bueno, por mi familia que me ha apoyado por muchísimo tiempo y me encantaría también por las mujeres del Perú porque a través de esta plataforma voy a tener la oportunidad de ser líder de opinión y juntos crear una mejor sociedad que pare ya la violencia. Muchísimas gracias, Jalim. ¡Posición! Siguiente candidata. Me han puesto un jeroglífico acá, no lo leo bien, pero... ¡Andrea! 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 ¡ Siguiente candidata. Solamente faltan dos cupos. Pasa el grupo de nueve finalistas. ¡Bélgica Guerra! Muy contenta, Bélgica, supongo. Estoy emocionadísima. De verdad que sorprendida también. No puede ni hablar. Está muy bien. Guaya posición. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Última candidata en ser clasificada. Solo falta una. ¿Quieren corear el nombre? ¿Quieren decirlo? Completa el grupo de nueve finalistas. Sigue soñando esta noche con convertirse en nuestra Miss Perú. Última finalista. Ingresa al grupo de nueve. Candidata. ¡Melody Calderón! Melody, el Perú te está escuchando. Felicidades. Muchas gracias a todos ustedes. Esto lo quiero dedicar a mi familia porque siento que la familia es el pilar más importante para que una sociedad se pueda desarrollar bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Melody. Le brindamos un fuerte aplauso a las nueve finalistas y a quienes llegaron hasta esta etapa de la competencia. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Felicidades. Nos vamos rápidamente al backstage donde tenemos a Cassandra. Buenas noches. Hola, Cristian. Gracias. Estoy aquí. La atención es palpable, pero aquí estoy junto a las chicas. Quiero decirles que la organización está orgullosa de cada una de ustedes y las queremos muchísimo. Ya están llegando las chicas para poder felicitarlas todas en conjunto. A ver, chicas. Chicas, ahora... No puede acá, no se puede acá. La pregunta es... ¿Quién es la próxima Miss Perú? ¿Quién es? Como puedes ver, Cristian, acá se vive la emoción plenamente porque todas son amigas por ahí competir. Y nada, volvemos contigo. Pásale. Muy bien, felicitadas a todas las candidatas, más aún a las que están dentro de las nueve finalistas. Gracias. 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 Gracias.